¡Suscríbete al canal! No hay uno que maneje la pelota. Claro, ¿sabes qué pasa, Joel? Me gusta más eso. Tenemos un arquero, tenemos un mediocampista, pero bueno, necesitamos... Tenemos uno que no sirve para nada, entonces tenemos uno que tiene que jugar un poco más. Bueno, ganaron bien. Estábamos analizando, Joel, que más allá de la diferencia en el arco, la diferencia también estuvo en el trato de la pelota, en el dominio del juego, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros somos un equipo con mucha intensidad que propone eso en los 90 minutos. Y bueno, por suerte, ganamos, que es lo importante. ¿Cómo se hace, Joel, para psicológicamente prepararse para entrar cuando el partido lo necesita? Entraste muy bien en el partido frente a Boca, también los otros días. O sea, ¿cómo se hace para entrar desde afuera y jugar el partido que tenés que jugar? Porque por ahí el trámite del partido no te da la chance de ver a ver qué pasa. Tenés que entrar con decisiones a tomar en distintos espacios, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Uno entra queriendo mostrarse, queriendo ser partícipe del equipo, tratando de ayudar en lo que le toca. Y bueno, trato de entrar lo más concentrado que puedo y siempre tratar de pedir la pelota. Joel, uno te ve como un claro conductor de juego, también lo ve así a Pochettino. Y ambos, que en algún momento fueron intermitentes con sus rendimientos, hoy se los ve muy bien a los dos. ¿Alguna vez el cacique ha planteado o vos creés que hay alguna posibilidad de que en algún momento puedan jugar juntos? ¿O es siempre este juego de que juega Pochettino y si tiene que salir, entra Soñora o al revés? Sí, a ver, Pochettino está en un nivel muy alto, donde lo está demostrando todos los partidos. La verdad, viene jugando y conduciendo el equipo muy bien. Obviamente, el esquema del equipo o lo que se plantea con el técnico es con dos 5 de marca. Y entonces, también está eso que te saca espacio a nivel de oportunidades. Pero bueno, como te digo, Pochettino y yo compartimos muchos años también en Inferiores, nos conocemos hace mucho, nos dotamos con confianza. Obviamente, el equipo en sí está así. Somos un grupo muy bueno, que todos sigamos para el mismo lado. Y bueno, lo que vos planteás, nosotros estuvimos en la pretemporada, lo que se hizo en la pretemporada, el jugando de doble 5. Y yo de enganche. Después vinieron los refuerzos y también el esquema, como te digo, del entrenador es eso. Esa intensidad que se propone es con un doble 5 más de marca y por ahí con doble enganche. Pero bueno, como las posibilidades para que se pueda dar, sí, hay un montón. Pero también hay que ver cómo va el equipo, cómo viene demostrando que viene excelente. Entonces, tampoco se puede exigir mucho. Y bueno, yo cuando trato de entrar, trato de hacer más o menos lo que está haciendo él. Entonces, acá te traslado una pregunta. En realidad, la pregunta a un televidente que se llama Marcelo Puentes, la hace más para el entrenador, pero te lo transmito porque puede adaptarse perfectamente. Dice, ¿por qué el Cacique no cierra los partidos? Por ejemplo, si San Lorenzo hacía el penal, a lo mejor se hubiera complicado y ya estuvo la experiencia como pasó contra la luz y lo comentábamos recién. ¿Por qué digo que te lo traslado a la pregunta? ¿Cómo se cierra un partido? Dice, ¿por qué no cierra los partidos? ¿Qué significa? ¿Cómo se hace para cerrar un partido que está ganando 2 a 0 y que lo está dominando? ¿Cómo se maneja esa circunstancia? Sí, la respuesta sigue en el mismo camino. Si vos hiciste dos goles y venís jugando bien, ¿por qué tenés que cambiar? O tirarte el equipo atrás. Si vos tirás el equipo atrás, la posibilidad de que te sigan atacando y estés más cerca de dar con nuestro son más mayores y las posibilidades se generan más. A ver, la jugada del penal es una jugada que tiran por una buena presión nuestra, tiran una pelota para arriba y bueno, generan un penal de la nada. Pero tampoco que nos sentimos en algún momento dominados o algo parecido. Tal cual. Es una respuesta, me parece, Gustavo, acertadísima. Si está ganando, está dominando. Sí, sí, sí. Totalmente. Hay que tener la pelota también con la posesión. Vos fijate que el desgaste lo hace el que corre atrás de la pelota y yo calculo que el técnico pensará eso. Exacto. No sé, sinceramente. También. Ahora, ¿tiene el equipo una base física extraordinaria? Porque la presión alta que le metieron a San Lorenzo los desgastó y empezaron a cometer errores. Es decir, te hace dudar. Esa presión alta hace que el rival no salga cómodo, empiece a perder la pelota. Mucho de lo que propone el técnico es eso. Prensión constante, te digo. Íbamos perdiendo, perdón, ganando 2-0 y sin embargo me seguía gritando para que vaya a presionar a Monetti, que no salga jugando cómodo. A ver, cuando uno asfixia al rival, no lo deja pensar y después cuando se generan las situaciones del rival, es por mérito del rival. Pero nosotros tratamos constantemente de presionar y es la base de nuestro equipo. Joel, y mirá lo que pasó en el primer tiempo. Esa presión donde casi Pochettino marca el gol, ¿no? Por una equivocación de Monetti. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. A ver, nosotros tratamos de analizar a los rivales antes y sabemos que Monetti tiene esa confianza con los pies y también a la larga tira unos pases, sabe ubicar la pelota y bueno, es un jugador más dentro del esquema de San Lorenzo y bueno, la idea de este partido fue presionar al arquero también. Joel, cuando se sorteó la primera fase, la realidad es que ni los periodistas cordobeses dábamos por candidato a Talleres en el grupo. Es cierto que llegaron muchos refuerzos sobre la hora porque cuando se sorteó el grupo, Talleres incorporó mucho en la última semana, pero nadie lo daba como candidato. Le ganaron a Boca un partido, empataron el otro, tuvieron buenas actuaciones, reconfirman en este inicio con San Lorenzo. No es hora de que quizás se pongan el traje de candidato o prefieren seguir así en silencio, pero digo, por rendimiento futbolístico son uno de los equipos más regulares que hay en esta Copa. Sí, a ver, habla de la confianza que tiene el equipo, de que por más que hayamos perdido el partido con la Nuz, era una clasificación ya la teníamos en la mano, demuestra el carácter del equipo que constantemente quiere ir a buscar el partido, por ahí, como decís vos, teníamos que haber cerrado el partido con la Nuz, era otra clasificación, pero es lo que te digo, demuestra el carácter del equipo que constantemente quiere más. Obviamente, sabíamos, éramos conscientes que nadie daba dos pesos por nosotros, no tenía nadie de fe, siempre nos trataban como el último, muchos, de hecho, otros equipos declararon eso, como que nunca estábamos en los planes y bueno, obviamente también es algo que te motiva a querer demostrar lo contrario. Pero bueno, hay que seguir por el mismo camino, hay que seguir con esta confianza, tenemos que seguir todos unidos que es la base de nuestro fútbol. Bueno, estaba mal, estaba perdiendo, digo, Atlético, Tucumán, no sé si ya terminó el partido, está por terminar, me parece, está por terminar, faltan pocos minutos, está 2 a 0 abajo, no sé, es una motivación también, ¿no?, que encontrarse con un equipo que a lo mejor venía ganando todo, lo van a encontrar después de una derrota, no sé si influyo, ¿no?, pero por lo menos... Sí, a ver, teóricamente van a venir con otra mentalidad, van a ganar, es la lógica, todos los equipos argentinos son muy fuertes, pero van a declarar todos los jugadores que vienen de jugar de otro lado, el fútbol argentino es muy, muy duro, yo lo he comentado antes de que arranque el torneo, diciendo si éramos favoritos o no éramos favoritos del grupo de la muerte, lo que sea, no, a ver, todos los partidos hay que jugarlos, tratarlos de igual manera, para nosotros son finales los que jugamos, y bueno, va a ser un partido muy duro donde, a ver, si bien Atlético está perdiendo ahora o si pierde o lo que fuese, va a ser muy complicado porque también viene de rachas positivas, donde también tienen confianza, a ver, una derrota no te la saca así tan fácil, pero bueno, es el fútbol que nos tocó y hay que darlo de lo mejor en todos los partidos y no relajarse en ningún momento. Tal cual. Gustavo, ¿te queda la última para Joel? De los técnicos que has tenido, Joel, ¿de cuáles has aprendido y qué? Por ejemplo, en tu puesto posicionalmente, tácticamente, ¿qué enseñanza te van dejando? Y la verdad, de todo se aprende un poco, la verdad, tratar de sacar ideas de todos lados, tratar de mejorar tu juego, obviamente, esto, a ver, es larguísimo y la carrera larga y vas aprendiendo de absolutamente todos. Obviamente, yo, que siempre reconozco como el mejor o el que más me enseñó, era Pock y Rafa en inferiores y después los técnicos, como te digo, vas aprendiendo de todo, yo tengo la posibilidad de hablar mucho con mi viejo y también discutimos constantemente, discutimos con mi hermano y por su suerte es una familia muy futbolera, pero bueno, como te digo, de todo se aprende un poco. Tu hermano bien también, ¿no? Sí, por supuesto, está contento, está jugando, lo importante, está con confianza, está con un buen nivel, ayer les tocó perder y obviamente, viste, venían de una racha también como atlético que no perdía, no sé cuántos, 11 o 12 partidos, no sé, sin perder y a veces es un poco duro porque te acostumbras a ganar o a empatar, no perder y es, habla bien del equipo, pero bueno, él está contento y obviamente yo muy contento por él. Lina, sí, dale. No, la última cortita, del 1 al 10, ¿qué nivel de exigencia e intensidad maneja el cuerpo técnico del cacique Medina? 10 todos los días. Muy, 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 sí, muy alterado, muy, muy, no nos deja respirar, no nos deja relajarse y obviamente tiene razón, no nos podemos relajar y menos ahora, pero bueno, obviamente el que sufre los entrenamientos somos nosotros. Está clarísimo, bueno, pero está, pero está barro. Lindo debe ser una charla, Gustavo, ¿no? Con los soñor ahí, un asadito. Cuando quiera. El que se enoja, claro, el que se enoja no come postre, así que todos tratan de... ¿Cuándo viene Chichi? ¿Viene Chichi a Córdoba o no? No, 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 ya se queda allá para la fiesta, no sé cómo hacer mi fiesta porque estoy solo acá, estamos prácticamente todos los días acá con los chicos, pasando el rato y obviamente pensamos eso y... hay que ver si festejamos juntos, hay que ver si festejamos juntos o ir a dormir, no sé cuándo nos va a tocar el tema de la concentración y todo eso. Va a ser una Navidad muy distinta en ese aspecto, Joel, ¿no? Sí, sí, a ver, distinta también en lo personal. Ha pasado un tema familiar muy duro este año que nunca nos había pasado y bueno, obviamente es un poco de todo, mi familia está muy... cae más corta y obviamente el deseo mío era estar con ellos, pero bueno, es el año que tocó y bueno, hay que afrontarlo. Es así, bueno, clarísimo, clarísimo el pensamiento que después, siempre digo, cuando vos escuchás bien tiene claro el pensamiento en su expresión, generalmente después a la hora de jugar es como que lo demuestra también, se nota eso. Ha sido un gusto, Joel. Un placer, un placer, cuando quieran. Bueno, muchas gracias, sinceramente muchas gracias. Un placer grande, Joel. Y decirle feliz cumpleaños a mi colega que está cumpliendo años ahí, Joel, saludarle a Gustavo de cumpleaños, mira. Feliz cumpleaños. Gracias, gracias, Joel, gracias, gracias, bien. Y lo estamos haciendo laburar el día del cumpleaños, mira, eso es profesional. Una locura, una locura. Eso es profesionalismo, el tipo. Gracias, Joel. Excelente. Cuídense. Bueno, gracias, Gustavo, no te hemos dejado ni festejar casi. Gracias, gracias. 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 Gracias.